El presidente del Banco Central de Bolivia pide a la población a no preocuparse por la decisión del ente emisor de dejar de vender dólares directamente a la población en ventanillas de esa institución. El Banco Central de Bolivia informó que dejará de vender dólares. Según su presidente, esto es sólo una medida administrativa que no debe preocupar a la población, porque la banca privada seguirá con esa función. El Banco Central aquí y en todas partes no tiene como función la venta de divisas al detalle. Aseguramos, garantizamos que los bancos tendrán los dólares para hacer llegar al público en las cantidades que se demandan. No afecta ni las reservas porque ni van a aumentar ni disminuir, no afecta la balanza comercial porque no va a aumentar las exportaciones ni va a disminuir las importaciones, no afecta la producción ni la comercialización de bienes, no afecta el tipo de cambio, en fin, es una medida meramente administrativa.